Cuando se demuestra que los indicadores de salud de Cuba son comparables y a veces superiores a los de algunos países desarrollados, mucho tiene que ver el centro de inmunoensayo. Aquí nació, por ejemplo, la tecnología SUMA, presente en toda la red de laboratorios del país, que permite el diagnóstico y tratamiento de enfermedades metabólicas transmisibles y no transmisibles a ciclo completo. Tenemos diagnosticadores que tributan al programa de atención materno-infantil, específicamente a la mujer embarazada. Después, en el momento del nacimiento, el tamiz neonatal en el recién nacido. Después, la vigilancia epidemiológica en el país, donde ahí están todos los ciudadanos, las enfermedades crónicas no transmisibles. Por lo tanto, en todas las etapas de la vida del ser humano está presente la tecnología SUMA. Es destacable el aporte económico de estos resultados. Los diagnosticadores, la tecnología puesta a disposición del Ministerio de Salud Pública, si se hubiese tenido que comprar a precios internacionales, hubiese costado 75,4 millones de dólares. Y el centro de inmunoensayo lo puso a disposición del Ministerio de Salud Pública por 51,7 millones de pesos cubanos. El centro de inmunoensayo se inserta hoy en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19. Tenemos diagnosticadores para la COVID, diagnosticadores que ya están registrados, que determinan la presencia de anticuerpos al SARS-CoV-2. Tenemos otro diagnosticador que está ahora ya en evaluación en el IPK, es para determinar antígenos. Es un diagnosticador para medir la respuesta del individuo a la vacunación, un equipo para el trabajo en los laboratorios de biología molecular, un sistema de extracción, un ventilador no invasivo y estamos trabajando también en el desarrollo del PCR 100% cubano. El bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos es también el principal obstáculo de este centro científico. En el caso de la biotecnología en general y de muchísimas esferas del país, nos los tropezamos nosotros prácticamente en el día a día, en el desarrollo del trabajo de la institución, en nuestras investigaciones, en nuestros desarrollos, en nuestras producciones, el tema del bloqueo es permanente. Centro de inmunoensayo del grupo BioCuba Pharma, institución líder en la constante batalla por alcanzar la soberanía tecnológica de nuestro país. Liudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.